...forma de autoconocimiento y de la física de los colores y de los valores. Pero entonces, en este caso, ya hay el significado de los colores con tu conocimiento. Con tu conocimiento. Entonces, te lo interpretas con este conocimiento. ¿Qué interpretas? Con el conocimiento, con el conocimiento, con el libro, con el libro, con la sabiduría, con el conocimiento y el nuevo, salud. En este caso, estos son los colores predominantes en el aura del día. Ahora, lo interesante es, por ejemplo, si después en esto trabajamos también, se visualizan respuestas como preguntas que la otra persona le da. En este caso, no se concentra en ella como persona, sino, por ejemplo, en la energía de la pregunta que ella debe hacer. Y hay como las respuestas, los colores que den como respuestas a la pregunta. En este caso, podría decir, según el aura, que ella es una persona sana y que tiene una buena conciencia espiritual y que es abierta. Porque igual hubiera podido ver colores que el bloqueo y el heredado, el heredado, el heredado, el heredado, el heredado, el heredado. Y la cara es una meditación. Y la misma meditación. Te digo nomás, los colores que has visto ahora son los colores clásicos de tu aura. Y lo mismo que usted ha hecho a una teoría de las personas, se pueden hacer sus preguntas completas. No, 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 no. Penetral. A, penetral. ¿Y qué significa el rojo? No, no, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo es la mirada. La mirada. Le veía a los ojos. El rojo era, bueno, el rojo, la metafísica que yo tengo, no tiene interpretación porque pone la rosa por amor. Me refiero a la cara, en qué parte del aura era, en la parte verde o en la vida de la55. La cara era la parte lateral, de la rosa. La cara era la parte lateral. En el verde está la luz, pero no en la parte de la cara, pero ahí no tenía cara. Claro, eran plantas. Bueno, muchos, como se dice, significados... En el físico se interpreta la visualización de una cara que no es uno mismo, un conocimiento o una sabiduría oculta o no descubierta. Por eso pregunté si, por ejemplo, la cara era en la parte de la sabiduría del amarillo, significaría que hay un aspecto, una fuerza desconocida y no descubierta. Porque si la cara que no es tú, pero igual está. Es como decir que hay algo en ti y algo en ti que no conoces todavía. Me tengo que descubrir yo mismo. Respecto a eso de si era en la parte de la sabiduría, en la parte del aspecto místico, en el significado de la sabiduría. Gracias. Gracias.